Darle like, suscribirte y darle a la campanita. Gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video La ciudad de Wajima, que se encuentra a unos 500 kilómetros al noroeste de Tokio y está situada muy cerca del epicentro del terremoto, es una de las más afectadas. El seismo provocó el derrumbe de unos 25 edificios, muchos de ellos eran viviendas particulares. Escenas de miles de personas han sido evacuadas en la zona y los servicios aéreos y ferroviarios locales siguen suspendidos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete al canal!